Llegó la ley, bonito y típico Yo soy la ley, calle Yo soy la ley, la ley que olvidaron La ley de la salsa, la ley del bolero Oído, pongan atención No vengo a darme puño en el pecho porque no soy King Kong Pero deciré verdades en tono del ruiseñor Entre los mejores, el mejor soy yo Oído mi gente, de los mejores soy el mejor Oído mi gente, porque aquí el bravo soy yo Hace tiempo que yo quería Bancarle mi inspiración Demostrarle a toda mi gente Que soy una institución con cojo Oído mi gente, de los mejores soy el mejor Oído mi gente, porque aquí el bravo soy yo Hasta el que quiera, hasta el que quiera conmigo Llévate, que separe aquí a cantar Pero que no venga con disparate Ni tampoco a desafinar Oído mi gente, de los mejores soy el mejor Oído mi gente, porque aquí el bravo soy yo Managüerito ondeando Ondeando Desde la orquesta, la madre Música 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 Oído mi gente, de los mejores soy el mejor Oído mi gente, porque aquí el bravo soy yo A mi me llaman Cagüeyango, lleva Cagüeyango a lo duro Soy franquil bolerista, también sonerizo y no me apuro Oído mi gente, de los mejores soy el mejor Oído mi gente, porque aquí el bravo soy yo Este es mi oficina Rey de aquí Oído mi gente, de los mejores soy el mejor